El presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, General de Ejército Raúl Castro Ruso, tuvo un encuentro en la tarde de este domingo con el compañero Salvador Sánchez Serén, presidente de la Hermana República del Salvador. Ambos dignatarios constataron con satisfacción la buena marcha de las relaciones bilaterales y las perspectivas de ampliar la cooperación. Asimismo, dialogaron sobre temas de mutuo interés de la agenda internacional y regional, en particular, la consolidación de la integración latinoamericana y caribeña.